Su tema, la unidad de la vida es posible solo porque fue una solamente la que supervisó la compilación de su contenido. En vista de que ningún autor humano pudo haber vivido los más de 15 siglos que transcurrieron durante este periodo de actividad literaria, Dios es el único a quien apropiadamente se puede llamar el autor del libro. En esto era lo que Pedro estaba pensando cuando dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según Pedro 1.21. Retirando los dichos, no solo fue necesario un solo autor, sino también un solo tema, con el fin de que la totalidad pudiera girar en torno a un solo eje. ¿Cuál es el tema de este libro? No lo es la historia de la humanidad. Aunque la humanidad provee el motivo para el tema, no lo es la historia de los judíos. Aunque esto figuran de modo prominente en el desarrollo del tema. El tema del libro es la historia de un hombre. Un hombre único, Jesucristo. Bien se ha dicho que la vida gira en torno a aquel que viene. El mensaje del Antiguo Testamento es, Él viene. El mensaje de los Evangelios es, Él está aquí. El mensaje del resto del Nuevo Testamento es, Él viene otra vez. Un interesante estudio de cada libro de la Biblia, bien puede hacerse usando como punto de vista la manera como en Él se revela a Jesucristo. Libros enteros podrían escribirse con títulos como Jesús en el Génesis, Jesús en el Éxodo, Jesús en el Levítico y así por el estilo. Jesús está, por ejemplo, en Génesis 1, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1.3 También en Génesis 3, porque más adelante Él sería la simiente de la mujer que iría en la cabeza a Satanás. Génesis 3.15 Génesis 3.16 Está en Génesis 4, a ser prefigurado por el sacrificio del Cordero de Abel. Hebreos 12.24 También está en Génesis 6, porque la salvación proporcionada por el arca es un tipo símbolo de la salvación que se encuentra en Él y por medio de Él. Y así sucesivamente podríamos continuar. Este es, pues, el tema que le da a la palabra su maravillosa unidad. Jesucristo, Jesús, el Redentor que había de venir, el Salvador que vino y el Rey que vendrá. Otra vez es el que vincula las palabras de los 66 libros para formar un solo documento unificado.